Noticia de última hora se revela que los tornados que azotaron a Oklahoma la noche de este sábado dejaron al menos cuatro muertos y entre ellos desafortunadamente un menor de edad. Además de los fallecidos se registraron alrededor de 100 heridos. Y es que no fue solo un tornado sino aproximadamente 100 que atravesaron varios estados como Oklahoma, Nebraska y Iowa. Uno de los más destructivos tuvo lugar a eso de las 11 de la noche en Holdenville, Oklahoma, una comunidad rural, destruyendo varios edificios. A raíz de lo sucedido el gobernador Kevin Stitt declaró un estado de emergencia en 12 condados incluyendo a Oklahoma, Carter, Cotton, Garfield, K. Lincoln, entre otros. El gobernador aseguró que la destrucción es difícil de describir debido a su magnitud. Se informó que el presidente Joe Biden ya se comunicó con el gobernador Stitt para ofrecer el respaldo total del gobierno federal al estado. Debido a la devastación, miles de personas en las zonas afectadas no cuentan con servicios de electricidad. Nuestros pensamientos con todas las personas afectadas por esta tragedia. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.